Bueno, vamos rápidamente Espérame Ahí está, vehículo personal Ahí está Veluxo Ahí va Vendando, sí, nos da para ti, Rai Entre que va y viene, nos da tiempo, eh Sí Vendando Ya, ya, voy, ya, ya, ya estoy yendo A ver, mira, que es el jefe Ya, ya está mandando Vendando, Iván Y cuando, cuando terminemos, eh Nos impitas al, al golpe Que ya lo terminamos En una sesión pública, que estamos haciendo cajas Flash Ahí va Nada, nada, nada Con mucho cinco minutos por cada, por cada Cinco minutos Mierda 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 Va a acabar bastante Da igual, vamos a por las cajas Te vas a cagar un poco en la mierda Porque Te vas a cagar por culo de una forma Y te vas a cagar vivo En el golpe Te vas a cagar con la pata Te vas a cagar con la pata Te vas a cagar con la pata Y voy, voy, voy Defiéndeme Pues acaso bien a Kuno Voy pa' ahí No sé si llaman a una grúa pa' que me entreguen luego el coche No es Me sigue el coche volador Bueno, es el vaporero no Te lo he bajado Gracias Mierda Tú crees que el gigante la tu te hizo Eh, esta vez Esta, eh Eh, sí Me cago en ti Hombre, tengo que pasar, ¿no? Es que tú también, mira Eres el dueño de las semáforas, tú ¿Uno se ha ido? Vig... Vig... Vigilante... Vigilante... No, vigilante El vigilante es tú Vigilante 2001 El vigilante El 2002 estaba acogido El 2000 estaba acogido, te El 2000 El 52 Hoy en Juventur ¿Tú te eis? ¿Qué? Bueno, ahora como yo pido mi coche y cosas así, ¿sabes? A ver, seguro sé Eh... Contratad algún sucio que diga por ahí Vale, el helicóptero allí Eh, pues cuando salga el de San Valentín hay que hacer la mafia russiana, huevos, otra vez Otra vez Otra vez Vale Pero a lo mejor... Eh... Eh... Y a lo mejor si... Si está... Si está Pedro y el Robert, ¿sabes? Tuneamos... Compramos... Hola tú que salen un montón de personas Compramos y tuneamos el russware ese nuevo El vano Eh... Vale Pero solamente si está en él Que ya lo dijimos en su día Eh... Yo solo veo personas... Hay cinco personas solo de la sesión, ¿eh? Eh... Ya... Salió uno y han venido dos más Solo salido uno más Pero salió el otro y han venido dos, estos dos son nuevos Bueno... Vino, güey, güey, güey Está bien, está bien... Espera, espera, espera Que no te caigas arriba mía que llevo el helicóptero Uy... Uy... Te he aparcado fatal, tú Puedes reventarlo si quieres Voy para arriba Puedes reventarlo si quieres Voy para arriba A ver... Oficina 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 Venga Vale, denle en güey Vale, tú voy yendo Eh... Dos cajitas Y ya tendré 50% por el falta, ¿sabes? Me alcancía espacial Mierdas preciosas A 5 kilometrazos Bombazo informativo Mierdas preciosas Me veo en el helicóptero, ¿sabes? Porque de lucho lo tengo por ahí perdido ¿Tú qué es? Robo de cajas Pero a lo mejor O es con fulgoreta O buscarla O ladrón No, ladrón Bueno, no sé Ya sé qué es, lanzad las bengalas No, no, no Nos tendría que haber puesto otra cosa Ve al punto de entrega Bengalas No, que bengalas no puede ser Bengalas Que no Que bengalas Que no Que bengalas, tú Como no sean bengalas Como no sean bengalas Me dice nada la razón Bengalas Que no Yo te digo que son bengalas Que no sean bengalas Mira, hay cuerpos Ladrones Los cuerpos tú Los ladrones Yo me voy a estar Para este chorizo Ahora Voy a mi filiado Les puedo apuntar con el buch A ver ¿Qué dices? Me lo cargo igual Pues nada Vamos allá Eh, Iván Cuando Estamos terminando En 0, invítanos Corre, 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 corre Vamos, Ray Vamos, vamos Tú con bengalas Las bengalas están muy buenas Pero no ¿Has visto que qué pedazo de bengala Le he dado yo a ese Al chorizo ese Le da un bengalazo tú Yo también le pego a otro Que parece el supositorio Bravo Joder Buen Yo voy Toma Entregado Vamos, vamos, vamos Perfecto Vale, vale Invítanos Madre mía tú Me faltan Dos cajas Ahí en el medio Y luego todo lo de arriba Tú teis Adiós Vamos, vamos Adiós